Marcha nacional por cada lugar donde la Argentina se desangra, ni un pibe menos por la droga. Mes de agosto y septiembre en el partido de la matanza, el hogar de Cristo pisa la tierra de la fe y la esperanza. La Virgen de Luján llega para saludar a sus hijos, llega para abrazar a sus hijas. Lunes 29 de agosto en Villa Palito, peregrinamos hasta el corazón sagrado del Padre Bachi. Martes 30, vamos al lugar donde el trabajo nunca descansa. Primero el Mercado Central, después Las Achiras y Villa Celina. Miércoles 31, Monoblos de Ciudad Evita, Villegas, Puerta de Hierro, 17 de marzo, San Petersburgo, 17 bis y 22 de enero. Jueves 1 de septiembre, vamos al encuentro de nuestra familia en La Ferrere y González Catán. Casa Cura Brochero, Capilla San Cayetano y más allá. Viernes 2, Virrey del Pino, Campo Virgen de Luján, Barrio Nicol y ahí donde los últimos serán los primeros. Sábado 3 de septiembre, salimos de Cristianía y Crovara y llegamos al Polideportivo San José en la estación de Villegas. Misa, festival popular con Facundo Marlea y Amar Azul. La Virgen de Luján peregrina por la Argentina y va a pisar fuerte en la matanza. Ni un pibe menos por la droga. Un sueño que vamos a perseguir hasta que se haga realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!